Este negro es un maestro del rap y toda su parte Tu mierda suena al chiste delante del que copiaste Ok, punchlines aparte, tengo el poder divino de saber aconsejarte Este negro tiene máximo retreto pa' la gente que conecta y se lleva bien con el resto Este negro deja huella en el trayecto, se mueve seguro y lento, protagonista del cuento Mi nombre es Juan, nací en un barrio difícil, 8-0 Generation, signo del Zodiaco Pixi Este negro pasa por un par de crisis pero sale, con poderes mentales la vida es easy Y que placer el tener un estilo propio, es original el tigre al que yo copio Estoy alto de las reglas del negocio, la industria musical conmigo no, mejor con otros Yo relajado, aquí en mi trono sentado, cocinando lo que me como con sazón concentrado Mi rap de barrio sé que lo has analizado, crudo sonido en directo con un flow pesado Solo escribiendo estoy cansado de estar costado, acabo con el trabajo que a ti tanto te ha costado Sorry man, cúsame coño True Chevy Yeah, men es normal que te sientas así, la definición de MC no es pa' ti si yo estoy aquí Ser original no significa parecerse a mí, para los raperos falsos soy el public enemy A los impostas que andan copiando tus textos, mis gestos los pongo a jugar en su fucking puesto Sigo siendo adicto al callejero baloncesto, y es espectacular la jugada cuando yo en sexto Chas, 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 chas Ah, listen, listen, ah Sé que, sé que se siente desde donde estás, en el barrio marginal de tu ciudad me escucharás Me verás fumando un Haas, de una adición limitada, fabricado por Ma Prada, al que nunca dice nada Déjame darle la primera calada, para así poder enlazar con la palabra adecuada Un video, sacerdote Hoy ando joseando, y escuchándome a mi mismo hablando, de cuando ando joseando y cabalgando un ritmo Subo a la cima y salto al aviso, soy el capo y lo confirmo Hot shit